Enrique, viste a los mejores en cada época, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que viste a Di Stéfano, que no estuvo en ningún Mundial, pero lo viste. Jugador de toda la cancha. ¡Qué bárbaro! ¿Lo viste también a Ferenc Puskas, el húngaro? El húngaro, con una zurda magistral. Pelé, cuando debutó en Suecia, ahí estuviste en ese Mundial. Sí, en el 58. Pelé transformó al fútbol brasileño en resultado. Maradona ni hablar. Era magia de viejo. Y después jugadores europeos, ¿no? El holandés Johan Cruyff. Parecido a Alfredo Di Stéfano por su despliegue en toda la cancha. ¿Beckenbauer? Peckenbauer arrancó como volante, terminó como libero. Gran jugador. En esta época y de cualquier época, Messi, ¿no? Sí, señor. Y vaya a saber hasta dónde va a seguir creciendo. Llega a Tays Sports el periodista que los vio a todos. ¡Qué bárbaro! Porque a todos los jugadores viste a Guillermo Stabile también, entonces. Wester, ¿cuántos años te veré que tengo? Macaya Márquez, el que los vio a casi todos. Está en Tays Sports.